Música 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 A ver niño, unas navajitas a la plancha, de momento si, para la prueba ahí Juan, que toque de plancha más guapo que esto, eh. Ahora tengo un gamba, correntino, de pollo a la caruja. No te dije yo que tenía que pedirle al palito. ¿Toma juguete? ¿Toma juguete? ¿Esta nada que ver? ¿Farret? ¿Está? 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 Ah, no, no. ¿Está? Bien, muy bien, los espadetes, pues ya vamos. Entonces esto empezó siendo espadete al ajillo con gambas, y acaba siendo espadete al ajillo con gambas, con pollo y con patatas. Bien, sal con comedorcillo, si de gusto. Chora, tío. ¿La tiramisu? ¿Tiramisu? ¿Tiramisu? ¿Cocilli de molesto chocolate? ¿Cocilli de molesto chocolate? ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Muchas! En un chatarrabe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.